Sea todo el mundo bienvenido al imaginario de dragón dorado Donde el cartón es oro y los relojes se detienen ¡Ah! ¡Se nivean! ¡El reino de las infinitas posibilidades se despliega ante sus ojos! En el capítulo de hoy te proponemos hacer un challenge ¿Qué es un challenge? Un challenge es una invitación Un desafío para poner en marcha la imaginación y jugar desde casa ¿Qué se necesita? Creatividad, fantasía, cabeza y corazón ¡Vamos al cartón! ¿Te cansas tener los pies sobre la tierra todo el tiempo? ¿Se te va a menudo la cabeza a pájaros? ¿Tus mecanismos necesitan aire para ser más livianos? Hoy tenemos la solución a todos tus problemas ¡El hornero challenge! El hornero es un pájaro pequeño Habita en el centro y sur de América En Argentina es muy especial porque es el ave nacional Y se le puede ver en todo el territorio El nido que construye tiene la forma de un horno de barro En su interior levanta un tabique que separa la entrada del espacio donde están sus huevos Para mantenerlos a salvo de los depredadores Esta especie mantiene la misma pareja durante toda la vida Y suele encantar melodías a dúo Para realizar el hornero challenge Busca objetos que tengas en casa Al alcance de tus mecanismos Para construir un hornero de papel Con material 100% reutilizado Para fabricar tu pájaro Vas a necesitar Lápices Lapiceras Colores Pegamentos Tijeras Hojas de revistas Folletos Y demás papeles para recortar Nada comprado Todo reutilizado Corta un cuadrado de papel Y doblalo por la diagonal Plega sobre la línea del doble Para que te quede un triángulo Por otro lado Recorta un rectángulo Doblalo a la mitad Ubica el triángulo pegado en el medio del rectángulo Recorta un círculo Pégalo en un extremo Y agrega el pico al hornero Hace pequeños cortes en el borde del triángulo A modo de plumas Recorta dos rectángulos más Y pega los extremos superiores En el centro de las alas Hace lo mismo con los extremos inferiores Para que al tirar hacia abajo El hornero pueda aletear Porque nuestras casas Pueden convertirse en nidos Para familias de pacaritos y pacaritas Ahora pensá por dónde puede revolotear tu hornero En el balcón En el patio En la plaza O en la escuela Usá tu imaginación Y nos vemos en el próximo vuelo del dragón Y recuerden amiguites Practiquen en casa Pongan el cuerpo en acción Solo hace falta imaginar Y ponerse máscaras de cartón Nos mandan videos haciendo el hornero challenge Así vemos cómo quedaron sus pájaros Compartí y etiqueta a Arroba ganalacequia Y Arroba Dragón Guión bajo Dorado Guión bajo Uy Usá los hashtag Dragón Dorado Challenge Asequia Challenge ¡Gracias! ¡Gracias!